amigos estilo cartaz como ustedes saben estamos compartiendo recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar unos camarones al mezcal es fácil sencillo y muy rico mira corta una papa agrega en leche sal y pimienta en una cacerola calienta la leche con bastante mantequilla y añade sal y pimienta limpia los camarones en un sartén caliente la mantequilla luego vas a sofreír las lajas de jengibre fríe los chícharos y luego licua los el jengibre con los chícharos con un poco de agua monta el puré en el plato fríe las papas y monta las sobre el puré fríe los camarones en aceite fríe las hamillas de chile en un sartén y con algo de ajo licúalos y añade a los camarones ahí hay un poco de mezcal monta los camarones y no te vas a arrepentir muy buen provecho amigos